La Biblia Revisión Yo dibujo desde niño. No recuerdo que nadie me haya enseñado a dibujar, o sea, dibujaba mucho. Yo antes de un pintor me consideraba antes, y todavía lo sigo siendo un dibujante, porque dibujaba antes. Dibujaba todo, cualquier cosa. Muchas veces no me gusta quedarme solo en el paisaje por el paisaje, desde el punto de vista no solo ecologista, sino también social. He hecho paisajes contaminados, pero muy sutil, que a veces nos dejen mensaje de la acción humana sobre el entorno. Yo pienso que el paisaje es espléndido. Es fantástico, ¿no? Es maravilloso. Y expresarlo en la tela es algo que a todos aquí en el taller nos llena de, bueno, un orgullo tremendo. Tenía una familia, una tía que vivía en el campo, ¿no? Que era mi madrina. Y yo me pasaba muy largas temporadas en el campo. Yo creo que mi amor a la naturaleza surgió ahí, en el campo. Como nosotros, hay otro tanto de personas que tienen la curiosidad de estar cerca del paisaje, viéndolo, apreciándolo, sintiendo algo, le transmite algo, quizás le traiga recuerdo, quizás le dé una señal, un mensaje de cómo debería tratarlo, cuidarlo. Yo cuando voy a seleccionar una imagen para hacer una pieza, tiene que ser una imagen que salte a la vista, que me cautive. La de los pavos, bueno, yo siempre me escondo un poco del sol. Y como ellos estaban en la sombra tan cómodos, ahí me llamó un poco la atención. Y dije, bueno, por qué rico, aquí se está mejor. De hecho, ese es el título, ¿no? Y le tengo mucho cariño a esa pieza. Yo, por ser autodidacta, creo que le debo mucho a este taller. Especialmente a Raimundo, ¿no? Pero bueno, también a René. Y realmente todo lo que aprendimos respecto a la pintura lo aprendí aquí. Yo creo que las artes plásticas, como todo, evolucionan, ¿no? Y yo creo que sí, que el paisaje puede ser un poco del futuro, porque en el futuro prácticamente lo que no vamos a tener es paisaje, ¿no? Y como hoy en día nos puede servir una obra del Canaletto para ver cómo era la Venecia del siglo XVII, yo creo que dentro de 200 años un paisaje pueda servir de ejemplo. También una fotografía para cómo era el mundo de ahora, ¿no? Se hace uno parte del grupo y, bueno, de todo se absorbe algo, todo se da un consejo, con todo puedes conversar, consultar algo que no te está saliendo como tú, no sé, como tú quisieras. Y nos tratamos aquí como una familia, de hecho somos como una gran familia. Yo creo que si no comprendemos la naturaleza y no enseñamos a los niños desde pequeños a amar la naturaleza, todo lo que haramos sería en vano, ¿no? Porque lo fundamental es que la gente es muy difícil conservar, cuidar algo que uno no ama o que uno no quiera o no crea en ello, ¿no? No. 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 No.